Creo que esto va a ser un reto para la conferencia episcopal en este momento y también para los distintos seminarios que forman las nuevas vocaciones que posteriormente van a ser ordenados sacerdotes y creo que en esto debería ahorita la Iglesia Católica de Nicaragua enfocarse. Obviamente que es un duro golpe todas estas extradiciones, los destierros forzados, los exilios y las prohibiciones de entrada, no solamente a los sacerdotes sino a las hermanas religiosas. Pero creo que la Iglesia como una institución que lleva miles de años de existir, creo que ellos tienen cuál va a ser la salida para no dejar estas parroquias sin atención de guías espirituales. El Papa Francisco está constantemente hablando de la apertura al diálogo y servir también como de un canal de comunicación. El problema es que el Papa Francisco espera que dos delincuentes como son Ortega y Murillo se sienten y que haya una negociación de tú a tú. Pero no, la dictadura lo único que busca es imponer sus ideas y que también la comunidad internacional la reconozca como una verdadera democracia cuando no lo son. Y ellos prácticamente son ya una dinastía, una dictadura dinástica, pero no quieren que los diferentes gobiernos que sí gozan del reconocimiento internacional y también respetan la democracia, pues ellos creen o quieren igualarse a las otras democracias cuando no lo son y desean que los otros gobiernos lo reconozcan como tal. Cuando es imposible reconocer a dos delincuentes que cometen delitos de lesa humanidad como verdadera democracia. La comunidad católica nicaragüense siempre está en oración. Algunos me han expresado que se sienten tristes por el destierro de los obispos y los sacerdotes, pero también ese sentimiento de alegría porque saben que ya ellos no se encuentran en las cárceles de Nicaragua donde se practican más de 40 mecanismos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces hay un sentimiento doble, por una parte de alegría, porque ya están ellos gozando de una seguridad jurídica que le brindan otros estados, y también el sentimiento de tristeza porque de la noche a la mañana les arrebataron a sus líderes espirituales. Y por parte del clero, de los diferentes cleros que conforman la diócesis y las arquidiócesis de Managua, por ejemplo, pues también me han expresado que se sienten tristes porque ellos se fueron, pero al mismo tiempo alegres porque ya están en libertad. Pero por parte de las autoridades de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, pues ya sabemos que mantienen un silencio, yo diría, prudencial como siempre. ¡Gracias!